Vámonos con don Bernardo Vega, que va a hablar del peligro del populismo en nuestro país. Buen día, don Bernardo. Muy buenos días. Mucho se ha comentado sobre el supuesto incremento en el absentismo durante las elecciones para elegir alcaldes hace pocos días. Realmente no fue tan grande, pero sí hay otras indicaciones de un mal de fondo que es preocupante y que se hace evidente en las encuestas. Cuando uno pregunta entre 18 o 20 políticos dominicanos si lo ven favorablemente o desfavorablemente, de esos 18 o 20, apenas dos de ellos son vistos más favorablemente que desfavorablemente. Y los dos son del gobierno, si no hay ningún político de la oposición actual que sea visto favorablemente en términos netos. En comparación con épocas, por ejemplo, en que Bosch y Peña Gómez estaban en la oposición, hasta el propio Balaguer estaba en la oposición. Y también las encuestas evidencian que la gente habla muy mal, piensa muy mal de nuestros congresistas y de nuestros gobiernos locales, consideran que vivían mejor antes que ahora, a pesar de que somos de las economías que más crecen en toda América Latina, creen que el país va por mal camino cuando los estudios de América Latina indican que somos de los países que más han mejorado últimamente. Entonces, cuando hay esa percepción, equivocada o no, probablemente equivocada, sobre la situación política del país, eso deja abierta la posibilidad de que el populismo tome mucha fuerza. Los populismos de Bolsonaro, de Brasil, de Bukele, en El Salvador, los populismos de derecha también, de la Le Pen, que posiblemente la señora Le Pen sea la primer ministra de Francia en el 2027, lo cual sería muy problemático. Y los movimientos populistas de derecha en Hungría y en Polonia, para no mencionar los de izquierda como Chávez en Venezuela. Ante esos riesgos, es que tenemos que estar muy alerta y que se cambie la actitud de la población hacia nuestros liderazgos políticos y sobre el sistema político en general. Un comentario final sobre Haití. Se suponía que las tropas de Kenia y otros países africanos y algunos países del Caribe, y quién sabe, de Sudamérica, llegarían a Haití estando allí como jefe de Estado para ir preparando la transición hacia elecciones el año que viene. Pero lo que está ocurriendo en Haití pone eso en duda. ¿Podrá abrir sobrevivir lo que está ocurriendo? ¿Podrá llegar al aeropuerto? ¿Encontrarán las tropas que no hay gobierno ante el cual, las tropas extranjeras, no hay gobierno ante el cual negociar, que tienen que negociar con el jefe de la policía? Eso es muy preocupante y sobre todo que eso crea mayor presión para que haitianos se traten de cruzar la frontera. Ya los dos mil y pico de prisioneros que salieron, que se incluyen criminales, pero también incluyen elementos de la banda. Muy preocupante la situación. Veamos cómo se perfila, pero estamos pesimistas. Parece que el único obstáculo grande para que lleguen las tropas extranjeras son los famosos 200 millones que tienen que poner los norteamericanos, que lo han prometido muchísimas veces, pero parece que los acuerdos presupuestales y políticos internos no se han dado todavía. Pero ustedes que pasen muy buen día. ¡Gracias!